Yo no estoy aquí, pa' ver si puedo Porque puedo estoy aquí Dices no y no tengo miedo Dices vete yo me quiero Hasta que digas que sí Dicen que hablas mal de mí Pero no hablaste conmigo Yo que ni te conocí Solo al verte decidí Que voy a vivir contigo Y ya te vi en el celular En tus fotos de Instagram Poqueteando en un espejo Y yo te voy a recordar Que la que busca un superman Termina con un penderlo Aprovechate de mí Estoy solito para ti Dale Que volvió y te dio Ey, Manuel El Manny Ahí te dejo esta cartita Envueltita en celofán Solo le pido una cita Porque no está pa' señorita Y yo menos pa' don Juan Ahí te espero en la esquinita Debajito del farol Póngase bien bonita No se me haga la exquisita Que sube el colesterol Y ya te vi en el celular En tus fotos de Instagram Poqueteando en un espejo Y yo te voy a recordar Que la que busca un superman Termina con un penderlo Aprovechate de mí Estoy de oferta para ti Estoy solito para ti Y ya te vi en el celular En tus fotos de Instagram Poqueteando en un espejo Y yo te voy a recordar Que la que busca un superman Termina con un penderlo Aprovechate de mí Estoy de oferta para ti Yo no estoy aquí Pa' ver si puedo Porque puedo estoy aquí